Hola, ¿qué tal? Soy Sinja Seméfer y hoy vamos a hablar del proceso de creación del acta de constitución del proyecto. Es un documento muy importante en la planeación que suele darse por alto y que nos vamos directamente a la ejecución. Es muy importante que lo tomemos en cuenta. Este documento es el que registra las necesidades de desarrollo del país, el nuevo producto o servicio o resultado que el proyecto debe proporcionar. Dentro de los procesos que vamos a llevar a cabo para este entregable, necesitamos llevar a cabo una matriz de resultados y necesitamos conocer las necesidades de desarrollo del país. Los insumos de este proceso son entradas, perfil del proyecto, matriz de resultados, documentos de aprobación del proyecto y matriz de stakeholders. En las técnicas, juicio de expertos y desarrollo de acta de proyecto y las salidas, acta de constitución del proyecto. Dentro de las características de este documento, encontramos que debe ser emitida por la alta administración y debe ser firmada por la misma y puede ser precedida por una etapa de análisis de factibilidad. Una vez firmada, es el punto arranque del trabajo del director y gerente del proyecto y su equipo. Es creada durante la fase de inicio del proyecto, siempre durante la planeación y no debe ser un documento muy detallado, ya que más adelante no debe cambiar a lo largo del proyecto. Ahora, veamos qué debe incluir este documento. El contenido de la guía es racionalidad o propósito del proyecto, objetivos del proyecto, estrategia del proyecto, estructura de gobernabilidad, gerencia y equipo y por último, mecanismos de control de cambio y monitoreo. Otro punto importante son los requisitos de aprobación del proyecto. Esto es qué constituye el éxito del proyecto, quién es el que decide si el proyecto es exitoso y quién es el que va a firmar la aprobación del proyecto, quién está designado como director o gerente del proyecto, cuál es su responsabilidad y cuál es su nivel de autoridad. Esto no sucede mucho en los proyectos o cuando no sucede, siempre hay conflictos de comunicación, puede haber problemas ahí dentro de los equipos, por eso es muy importante que esto se establezca desde un inicio y además el nombre y el nivel de autoridad de quienes autoricen el acta de constitución del proyecto. Típicamente es un funcionario de la alta administración. Aquí podemos ver un ejemplo de un acta de constitución de proyecto. Vamos a encontrar que para los proyectos de desarrollo podemos usar varios modelos. Uno de los propuestos es el siguiente, en el que vamos a ingresar el nombre del proyecto, el código en caso que sea necesario, la fecha de emisión, la racionalidad y el propósito de este proyecto, que esto es el por qué y para qué lo estamos realizando, cuáles son los objetivos, qué es lo que pretendemos lograr al final de este, la estrategia que vamos a ocupar, cómo vamos a lograr este proyecto y cómo vamos a llegar a los resultados que esperamos, la estructura de gobernabilidad, cómo y quiénes van a tomar las decisiones a los diferentes niveles del proyecto, la gerencia del proyecto, que es la estructura organizacional y las dependencias para la toma de decisiones y la realización de actividades. También vamos a incluir el control de cambios, que es cómo vamos a llevar a cabo estos cambios que se requieren a lo largo del proyecto y cómo los vamos a realizar de forma estructurada y evaluando los impactos causados en todo, todo el plazo del proyecto. Y por último, la aprobación, que es dada por quienes usualmente ostentan la capacidad de delegar el poder y proveer los medios para la realización del proyecto. Ahora les quiero presentar un ejemplo de un proyecto de desarrollo. Este caso es la reorganización de un sistema educativo de un país. En este formato que vemos, podemos encontrar que viene descrito el proyecto, que en este caso es un proyecto educativo, el código en caso de existirlo, la fecha y viene la descripción de la racionalidad y propósito del proyecto. Que bueno, aquí explica que es un programa para organizar el sector educativo, cuáles fueron las bases y un poco de la historia de los antecedentes. También tenemos el objetivo del proyecto o los objetivos del proyecto y cuál era la meta final, que en este caso era mejorar el suministro y la calidad de los servicios educativos en el nivel preescolar y primario en 30 escuelas. Además, la estrategia del proyecto, cuál es el enfoque y qué es lo que se va a lograr y cómo se va a lograr y la estructura de gobernabilidad. Debemos definir además la gerencia del proyecto, que como podrán ver en este organigrama, definimos el equipo de proyecto y cuáles son los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros. También debemos definir el control de cambios y qué es lo que estos van a involucrar y cómo se llevarán a cabo. Y por último, debemos establecer por quién está aprobada este acta de constitución de proyecto, debiendo siempre poner el nombre, el puesto y la firma de cada uno. En resumen, el acta de constitución del proyecto es el punto de partida a través del cual el equipo y el gerente del proyecto tienen la certeza de que se realizó un análisis adecuado del proyecto. Este documento, una vez firmado y entregado, da oficialmente por iniciado el proyecto. Muchas gracias.